Así es, en efecto, hoy las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro y General le abrieron las puertas a unas 30 organizaciones de la región Brunca para que participaran en esta primera jornada agropecuaria. Veamos la siguiente nota. Representantes de unas 40 organizaciones de productores que se caracterizan por haber sido atendidas en las 10 agencias de servicio agropecuario del MAC en toda la zona sur, participaron de esta actividad que se llevó a cabo en las instalaciones regionales en Pérez Celedón. Los productores están complacidos. Muy bueno porque uno se encuentra cosas que no sabía que existían dentro del cantón y en la zona Brunca. Proyectos muy interesantes que lo motivan a uno a nuevas ideas productivas y a seguir adelante con los proyectos que cada una tenemos. Perfecto, perfecto, la estamos necesitando y más a menudo. ¿Qué ha visto? ¿Qué le ha parecido interesante hoy? Todo me ha parecido interesante y lo más importante es que hay muchos productores y todos necesitamos darnos a conocer y conocernos entre nosotros mismos. Aquí se está dando a conocer todo lo que se produce en el cantón. ¿Es necesario que se replique esta actividad? El año pasado se hizo y fue muy bonita y hoy ya hay mucho más productores exhibiendo los productos, entonces claro que es muy importante. Muy orgullosa de que los hayan invitado. ¿Pusiera usted que se tienen que replicar en un informe de labores para que la gente conozca todo lo que hace? Sí señora, sí se puede, porque sea uno a conocer, porque se quedan los productos a conocer, sea cómo trabajamos y todo eso. Además impartieron demostraciones de técnicas agrícolas y bocharlas sobre diversos temas. En este caso agroempresas de productores, productores individuales o productores en organizaciones, entonces lo que queremos aquí es demostrar de que el productor una vez que está organizado o que se organiza en su familia, él tiene la oportunidad de poder presentar esta variedad de productos que estamos hoy en la primera jornada agropecuaria y que ellos están mostrándole a la gente la capacidad que ellos tienen como productores. También se aprovechó esta actividad para que el director regional brindara un informe de las gestiones hechas durante este año, destacando por supuesto varios proyectos productivos y además hablando de situaciones sobre todo climatológicas que han afectado a muchos productores de la zona sur. Aunque no se brindó un monto exacto de la cantidad de recursos que se invierten en la zona, el director regional dijo que se trabaja de la mano con las organizaciones y demás instituciones del agro con el fin de que las agrupaciones tengan más apoyo. Indicó que muchos proyectos se ejecutan durante varios años. Hay proyectos en ejecución, hay proyectos aprobados pero aún sin ejecutar, hay fondos comprometidos ya, entonces decir, bueno, por ejemplo, solo para el apoyo a los cafetaleros, el apoyo a la actividad palmera, son instrumentos que tienen un monto general pero del cual en el año se ejecuta una parte, en el caso de los palmeros lo que se ha hecho es una gran gestión por un monto de miles de millones de colones que estarían apoyando el sector pero que esperábamos que saliera a finales de este año y es probable que salgan a principios del próximo, por eso es un poco complicado decir exactamente un monto. También trabajan iniciativas prioritarias que vengan a beneficiar a la población. Priorizando aquellos proyectos que más dinamicen la economía agropecuaria, aquellos proyectos que beneficien a mayor cantidad de población, aquellos proyectos que tengan mayor innovación, aquellos proyectos que beneficien a mujeres emprendedoras, a mujeres productoras, aquellos proyectos que estén en armonía con el medio ambiente, que contribuyan a la mitigación de los efectos del cambio climático, etc. O sea, los proyectos no se deben financiar y no se financian de una forma neutral, cualquier cosa, no, no es cualquier cosa. Cada inversión que se haga debe valorarse exactamente cuáles son, digamos, sus enfoques y cuál es el beneficio que... porque al final todos trabajamos por generar un impacto positivo en el desarrollo de esta región. La iniciativa fue del agrado y en el MAC consideran que este tipo de actividades se tienen que hacer con más frecuencia para que la población conozca hacia dónde van. Esta actividad esperan seguir realizándola año con año acá en la dirección regional del Ministerio de Agricultura y Ganaría y que cada vez más haya participación de otras organizaciones o más grupos organizados de la región. Brunca. Regreso al estudio con más noticias. Regreso al estudio con más noticias.